Tras un año de investigaciones, la Dijín de la Policía capturó al ex-juez Vladimir Daza, quien presuntamente habría facilitado libertades a varios narcotraficantes, entre ellos a la hermana de Alias Otoniel. Este es el momento en que agentes de la Dijín de la Policía capturan al ex-juez de Maicao en La Guajira, Vladimir Daza. Para las autoridades, este ex-juez promiscuo municipal habría utilizado sus facultades como togado para facilitar la libertad de varios narcotraficantes. Esta persona estaba inmerso en sustitución de medidas privativas de la libertad y otorgaba libertades irregulares de algunos miembros de organizaciones delincuenciales. Cuentan los investigadores que incluso años atrás, el entonces juez Daza habría favorecido a la hermana del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel, hoy extraditado en los Estados Unidos. En el año 2013, esta persona de manera irregular, sin tener competencia jurisdiccional ni competencia territorial, otorgó la libertad a Ninioana Úsuga. Tras un año de investigaciones y seguimientos, los agentes lograron ubicar a Daza en Valledupar. El hombre que se encontraba prófugo de la justicia, la misma de la que una vez hizo parte. Y gracias a la labor de nuestra Policía Nacional, se logra la captura en el municipio de Valledupar y se pone a buen recaudo de la justicia. El ex juez Vladimir Daza fue puesto a disposición de la Fiscalía y le imputaron el delito de prevaricato por acción. Daza no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel.